Pedro Sánchez podría cambiarse la descripción de presidente del gobierno por la de traidor. Al igual que quiere borrar el delito de su audición al querer modificarlo y hablar de otro de desórdenes públicos agravados. Lo adelantaba ayer el líder del Ejecutivo y esta misma mañana el Partido Socialista y Podemos han presentado a primera hora de este viernes una proposición de ley en el Congreso de los Diputados para modificar su tipificación en el Código Penal y homologarlo a las democracias del entorno. Recurre a Europa para justificar sus movimientos. Sus afirmaciones contradicen al propio Tribunal Supremo que en el escrito en el que se opuso a los indultos hacía un repaso por las posibles penas de otros países europeos. En España actualmente la sedición está penada con entre los 4 y los 15 años de prisión pero en Alemania se castiga como alta tradición con penas que van desde los 10 años hasta la cadena perpetua. Nuestros vecinos franceses contemplan penas de especial gravedad y se marca la perpetua para aquellos que ataquen los intereses de la nación como integridad territorial. ¿Qué dice de Bélgica? Pues fíjense que el Supremo marcaba el intento de destruir o cambiar la forma de gobierno con un castigo de 20 a 30 años de prisión. En Italia hablamos de 12 para el ataque violento a la integridad territorial y nuestros vecinos de Portugal se estipulan de 10 a 20 años para las autoridades que intenten separar una parte de su territorio. Queda más que claro que en Europa hay más prisión para el delito de sedición. Mientras tanto, Pere Aragones asegura que este movimiento es el fruto de un acuerdo con el propio Pedro Sánchez. Miente el presidente del gobierno y mintió cuando dijo que no cedería al separatismo. No solo ha cedido, se ha arrodillado y seguirá haciéndolo. Lástima que no sepamos en cuánto quiere abaratar las penas. Ojo a lo que se nos viene. A Pedro Sánchez todavía le quedan unos cuantos meses más en Damuncloa. ¿Qué más va a hacer para seguir desmantelando el Estado? Tenemos que modernizar, que tenemos que homologar el Código Penal en lo que respecta al delito de sedición a las principales democracias europeas. A ver, presidente, me está usted diciendo que usted va a reformar el delito de sedición. Sí, lo vamos a hacer. De hecho, mañana mismo los dos grupos parlamentarios que sustentan al gobierno, el Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo de Unidas Podemos, van a presentar una iniciativa legislativa para reformar el delito de sedición. Mañana en el Congreso. En el Congreso, para reformar el delito de sedición, para reemplazarlo por un delito que será más o menos homologable al que tienen otras democracias europeas, Alemania, Francia, Italia, Bélgica, también Suiza.